El primero es un llavero de Among Us, ya saben que ese está pues muy solicitado el juego, no sé, les gusta muchísimo, sinceramente no lo he utilizado, pero mi hermana y mi sobrina si lo utilizan. La siguiente es un sacapuntas y es de conchita, están súper padres, son muy económicos y muy fácil de hacer y la verdad se divierte uno muchísimo jugando con este foamy moldeable, la verdad es muy fácil de hacer, económico y quedan súper chulos. Vamos a ver este paso a paso, quédense conmigo, bueno pues vamos a necesitar este foamy moldeable, yo tengo este, lo compré y me salió súper barato, me salió a $25 pesos, trae 12 piezas o 12 colores, está súper económico y bueno trae estas que te pueden ayudar, son cuchillitos para los ojos, etc. Yo los compré en el centro, pero los puedes comprar en Modatela si tú deseas o en cualquier otra tienda de manualidades, en la papelería también venden, como tú quieras. Bueno vamos a empezar a hacer nuestra conchita y vamos a traernos blanco y un poco de amarillo solamente para darle un color como de vainilla a nuestra concha o nuestra masa. Como ustedes pueden ver es muy poquitito y bueno vamos a revolver esto muy bien hasta que quede un tono uniforme, que no se vean partes blancas y partes amarillas, sino que se vea completamente amarillito todo. De esta forma, como les dije es muy fácil de hacer, es económico y muy sencillo, nos vamos a traer nuestros sacapuntas y por estas partes no las vamos a cubrir. Entonces vamos a empezar por la parte de atrás y vamos a empezar a cubrir, dejando el orificio por donde metemos nuestros sacapuntas y la parte de arriba sin cubrir, de esta forma. No importa si ustedes lo cubren con este cuchillito o con un cúter o con un palito que ustedes tengan, pueden ayudarse e irlo moldeando para que quede super bien. Bueno mientras yo hago esto quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, es completamente gratis. Y bueno si te quieres unir al grupo de whatsapp, hazlo te lo dejo en la comunidad. Yo le voy a terminar estos detalles que ustedes ya saben y voy a traer un poquito del foamy y se lo voy a colocar donde va a ir el lápiz, pero la parte de arriba y voy a volver a acomodar. Vean de esta forma, ya que esta así pues nos vamos a traer otro pedacito un poquito mas grandecito así, de esta forma y bueno si nos hace falta, tiene que ser del mismo tamaño que nuestro sacapuntas y se lo vamos a poner encima. Esto va a hacer para que quede mas esponjocita o mas grandecita la concha y bueno después vamos a hacer esto a difuminar bien, o sea que ya no se vean esas líneas que separan de un pedazo del otro. Entonces con nuestras manos o con los palillos, con lo que ustedes puedan vamos a ir acomodando todo muy bien. Ya que lo tenemos así miren pues con el mismo palito pues vamos a ir sacando si es que se nos fue hacia adentro donde va el lápiz y con los dedos pues vamos a ir haciendo esto. Eso es para que se nos quede muy muy bien. Ahora nos vamos a traer chocolate o café o también puede ser blanco o también puede ser rosita del color que ustedes quieran, pueden hacer de colores para que sean unicornios. Vamos a agregarle el amarillo que nos quedó de la otra masita para aprovecharlo y bueno vamos a hacer este unas tiritas de esta forma, ya sea con las manos o directamente en la mesa como ustedes quieran. Nos deben de quedar delgaditas de esta forma, les recomiendo directamente en la mesa y después vamos a ir cortándolas así, unos trozos que sean más o menos pues del mismo tamaño de preferencia. Y tengan cuidado que no se junten, a mi se me juntaron y bueno ya no las pude separar pero les digo para que no tengan ustedes ese detalle. Vamos a aplastarlas un poquito y las vamos a ir acomodando de esta forma aquí. Vean aquí como se me aplastó y la verdad ya no me gustó como quedaron muy bien, entonces bueno vamos a irlas acomodando así que se haga como una concha y bueno después vamos a volver a hacer nuestra tirita porque les digo que a mi me pasó ese detalle y las vamos a ir poniendo del otro lado. Que quede bien cubierta obviamente es una concha, ustedes saben que la concha lleva bastante costrita arriba y bueno yo aquí tengo estos se llaman clips, yo los compre me salieron super económicos, se los voy a colgar aquí, se lo voy a meter aquí de esta forma. Así y bueno pues este nos va a servir por si queremos nosotros poner aquí una argollita para llavero o lo que ustedes quieran si quieren poner una cadenita y colgarla como ustedes les guste. Yo la voy a dejar así para que se seque, más o menos un día, un día es lo que se seca y listo. Ahora nos vamos a traer amarillo para hacer nuestro personaje de Amogus y vamos a hacer un óvalo, después lo vamos a empezar a aplastar un poquito y con la ayuda ya sea de unas tijeras o de un cuchillito, de un cúter o lo que ustedes tengan vamos a cortar por la parte, pues donde ustedes quieran pero la parte de esta donde yo la corte pues ahora se va a considerar la parte de abajo y vamos a ir abriendo esto muy bien. Para formar sus pies y ya que les dimos formas, vean de esta forma nos va a quedar, vamos a traernos igual amarillo y vamos a hacer otro óvalo, lo vamos a aplastar un poquito más y esa va a ser su mochilita o su tanque de oxígeno, no sé que es lo que sea, pero eso lo llevan por la parte de atrás. Nos vamos a traer negro y blanco y vamos a hacer unos óvalos chiquitos y los vamos a aplastar de esta forma, igual con el blanco debe ser un poquitito más chiquito que el negro, entonces ya que las tenemos así, las colocamos los dos juntos, los acomodamos, ojo esto de blanco también puede ser azul, pero bueno es que hay diferentes, entonces yo lo voy a hacer así, tengo pegamento o silicón líquido frío y se lo voy a colocar aquí para que pegue porque ya estaba secado. Nuestro foami, entonces pues ya, vamos a traer un poquitito de azules, bien poquitito y vamos a sacar una tirita y esa bueno la vamos a hacer así super chiquitita y se la vamos a colocar aquí en la parte de arriba, si ustedes lo tuvieran haciendo lo blanco en azul pues sería la tirita blanca, ahora nos vamos a traer un poco de blanco y vamos a hacer un óvalo, un círculo y después le vamos a dar forma para que este sea nuestro huevito, que lleva en la parte de arriba, hay unos que llevan huevitos, otros este llevan plantas, no hombre hay de diferentes, yo hice este que trae un huevito arriba, vamos a traer amarillo, vamos a hacer un círculo chiquito, se lo vamos a colocar arriba y ya está nuestro huevito, ahora nos vamos a traer un clip y ese clip se lo vamos a poner aquí, yo escogí uno amarillo y pues ya aprovechando verdad, yo lo voy a poner esto aquí, que sería nuestra cadenita de una vez para que quede ahí, como esto va a ir adentro, pues este se va a quedar ahí, ya lo acomodamos, también acomodamos el clip para que quede bien cerrado, colocamos un poquito de silicón o pegamento líquido, también puede ser pegamento blanco y lo vamos a meter de esta forma, si ustedes pueden esperar un poquito más, para que se endurezca un poquitito, pero si no de una vez, ahora con el palito, pues acomodamos para que no se vea feo esta parte de aquí, vean, acomodamos, damos los últimos retoques y nos traemos nuestra argollita y listo, la verdad está súper fácil de hacer, como les dije es económico y estas piezas las pueden ustedes vender, como son económicas, las llaveros son baratos, como las piezas de arcilla y todo eso, entonces obviamente las piezas de arcilla son más caras, pero esto es económico, es muy bonito, quedan súper padres y bueno, si ustedes quisieran que yo hiciera algún otro diseño, pues déjenmelo en comentarios y con gusto yo se los hago, nos vemos en un próximo video, que tengan ustedes una excelente tarde, que Dios me los bendiga y les multiplique sus buenos deseos, muchísimas gracias por estar aquí, recuerden unirse al grupo de whatsapp, se lo estaré dejando en la comunidad, gracias, nos vemos en un próximo video, adiós. Gracias.